Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy, junto al equipo periodístico de Expediente Final, llevaremos hasta sus hogares la cronología del recordado actor Cristian Mosquera, el protagonista de la serie La Mamá del Diez. Su muerte fue en extrañas condiciones. Hoy, un año después, aún no se sabe qué pasó. Seguramente pasó por un tiempo en el que no tuvo trabajo y ahí llegarían sus fantasmas. Es ilógico, ¿sí? Una persona que se envenena no va a tener la posición que tenía el cuerpo. Y poder explicar si sí, efectivamente, tenía un comportamiento suicida o no. Esto no se ha hecho. Primero, me sentía culpable de no haber hecho lo suficiente, de no haber dicho la palabra aceptada. Hay dos hipótesis sobre su fallecimiento. Se asegura que él atentó en contra de su vida. Y otra versión dice que tal vez hay una tercera persona involucrada. Las investigaciones hasta ahora no han dado el resultado definitivo. El caso está abierto, tan abierto como el dolor, que no permite cicatrizar las heridas que dejó su partida. El cuerpo, después de que está sin vida, él habla. Si tú revisas, miras todo, él habla. Y la verdad, no hicieron nada. Yo claramente encuentro culpables de la muerte de Christian. La depresión es una enfermedad latente, medicada, que afecta a muchísimas personas. Y Christian estaba muy, muy deprimido. Él era un joven con un futuro brillante. Pero las tristezas de su corazón a veces no lo dejaban seguir adelante. Yo sentí ese niño, lo que lo quebró fue esa ausencia de la madre. Que no la cuestionaba, que la perdonaba en medio de su inocencia de niño y de su corazón noble. Guardaba muy dentro de su corazón verse con su mamá y que la señora le diera ese abrazo de madre que él tanto anhelaba. Gracias a la serie, la mamá del 10 ganó reconocimiento a nivel nacional. Pero él tenía una hoja de vida muy interesante como modelo de comerciales y estaba trabajando en una nueva serie del Canal Caracol. Alcanzó a grabar tres capítulos. Producción que aún no sale al aire. Christian era una de las promesas más grandes de la actuación en Colombia. Christian quería ser actor de Hollywood. Ese niño si hubiera seguido creciendo y ha sido uno de los mejores actores de Colombia. Aquí comienza la cronología de la muerte del recordado actor Christian Mosquera. El joven que protagonizó la serie La Mamá del 10 y que se ganó el corazón de Colombia. Yo sentí ese niño, lo que lo quebró fue esa ausencia. Siempre tenía como esa esperanza de verse con ella para él como cerrar ese capítulo. Este niño vivaz y talentoso que Colombia conoció en la serie del Canal Caracol, La Mamá del 10, vivía con un dolor constante en su alma. Detrás de esa linda sonrisa, había una indescriptible tristeza. A Christian Mosquera, su mamá lo entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando tenía ocho años. Al parecer, nunca le dio una explicación sobre el tema. Él solo supo que la persona que más amaba y en quien más confiaba, lo entregó al bienestar familiar y su vida se trastornó. Él era un joven, nacido y criado en Bogotá, pero en sí sus raíces natales, sus raíces como tal, son del Chocó. Vivía con su mamá, el hombre que en ese momento era la pareja de su mamá, que no era su padre claramente, y una hermanita. Venía de una casa humilde con algunas necesidades, él era como el mayor y sé que vivió durante algún tiempo con una hermanita menor de la cual se hizo cargo. Su mamá, dadas las condiciones económicas, pues no podía mantenerlo. Y un día, de la nada, la señora le dijo que se montara en una van, que iban a ir a dar una vuelta. Christian se montó en esa van, sin saber para dónde lo llevaban. Llegaron a un sitio, el niño fue al baño. En ese momento, según Christian, la mamá se quedó hablando con una persona que atendió a este sitio. Cuando salió el niño, imagínense en ese golpe tan duro para un niño de ocho años que tenía en ese entonces, no encontró a su mamá. Cuando preguntó, la respuesta es que estaba en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo siento que a esa edad, la soledad y verse en una institución que está a cargo de uno y que no está uno dentro de ese núcleo familiar, pues eso yo creo que tiene unos efectos fuertes para una persona y para un niño especialmente. Entonces yo quedé como impactado, lloré, sí, recuerdo que lloré. Y bueno, ya después me fui y dije, no, mi mamá de pronto me dejó aquí unos días y ahorita viene por mí. Christian lloraba y lloraba y lloraba. Y sí, y así pasaron los 15 días. Ya pasó una semana, yo dije, ve, mi mamá no viene más por mí. En el bienestar familiar lo recibieron con cariño, pero Christian sufría mucho, tenía miedo, no sabía qué hacer. A sus escasos ocho años, sentía que el mundo se le estaba cayendo encima. Él siempre tenía como esa esperanza de verse con ella y darse, o sea, que se estrecharan en sus brazos para él como cerrar ese capítulo en su vida, como sanar esa herida que a veces como que cerraba un poco y nuevamente como que quedaba ese sitio ahí y volvía y se abría. Ese dolor que él sintió, la incomprensión. Yo sentí, ese niño lo que lo quebró fue esa ausencia de la madre que nunca, nunca explicó, nunca dijo. Nunca puso palabras en ese dolor de madre de no poder, porque ella también debe haber sufrido de alguna manera, no es natural. Todo esto que pasó y había una cosa en una maraña que no fue explicada. Que se fue así sin decirme, te quiero o no te quiero, te entregué por esto y esto y esto. Que me deja así lleno de dudas. A pesar de que ella no me quiera, me quiera o no me quiera, yo sí la quiero y la quiero mucho y le doy muchas, muchas, muchas gracias por haberme entregado el bienestar. Vea, yo le voy a agradecer a ella toda la vida, porque si no hubiera sido por eso, yo no estaría con mi papá y no tuviera la oportunidad que tengo hoy en día. Mientras su mamá se fue buscando nuevos rumbos con su pareja sentimental y la niña menor, su padre era un desplazado de la violencia en Chocó. Los días de Cristian eran solitarios y tristes. El niño creció con el dolor de la ausencia de su mamá. Duré vendiendo ambulantes cinco años. De vendedor ambulante comencé a estudiar. Me hice tecnólogo en finanzas y sistemas contables. Luego de eso, me metí a la universidad a terminar contaduría pública. Gracias a Dios, este año terminé materia ya como contador público. Y bueno, aspiramos que en marzo ya seamos contador público y las cosas puedan cambiar. En el proceso de adaptación en el bienestar familiar, se volvió rebelde y peleonero. El temeroso Cristian guardaba una incertidumbre interna en su corazón. Sus ojos eran tristes, su alma siempre estaba vacío. Las noches se hacían eternas. Se sentía en una cárcel. Él estaba bien atendido, pero la ausencia de un hogar estaba marchitando sus días. Una pregunta taladraba a su alma. ¿Por qué su mamá lo entregó? Luego de un año y medio, el niño empezó a vivir con su papá. Aunque su padre y su madrasa tenían pocos recursos económicos, hicieron lo posible por sacarlo adelante. Cristian había tenido un problema de comportamiento con uno de sus compañeros en bienestar familiar. Y la hermana le dijo que si él cambiaba ese proceder, ella iba a intentar darle una sorpresa. Y hasta donde entiendo, fue la misma hermana quien ubicó a su papá y le contó lo que había pasado con el niño. Y así fue de inmediato que el señor tan pronto supo dónde estaba el niño y lo que había pasado con él. El señor fue en su búsqueda. Me recuerdo tanto ese momento que me dio una alegría enorme. Estaba yo llegando del colegio, porque allá uno lo manda en el colegio, normal. Estaba yo llegando del colegio y me estaban revisando la maleta, que trajera todos los colores, los esferos, los lápices, normal. Cuando va llegando una moto, entró y dijeron, ve y ese señor, porque se bajó de una maletica y la maleta se me hacía conocida. Yo, ve, y se quitó el casco. Me dio en ese momento tanta alegría. Yo boté la maleta, no me importó nada, boté la maleta y salí corriendo a los brazos de mi papá. Lo abracé, lo abracé, pero como de una manera que yo no lo hubiera conocido y me dijera que él es mi papá. Así, súper duro, lo abracé y pues fui y me senté con él y hablamos. Yo le dije que por qué me había dejado y todo eso. Ellos en Bienestar Familiar traen unos hábitos. Y a mí me tocaba adaptarlo, o sea, me tocaba enseñarle. A Cristian yo le enseñaba hasta con él. Sí, le enseñaba a interrelacionarse, el vocabulario. Todo eso me tocó, me tocó muy, muy duro, muy difícil. Lo conocí desde nueve años y en el momento que lo conocí, dentro de mi corazón, de una forma inexplicable, me vio, salió corriendo, mi abrazo y fue muy bueno para mí. Ya él actuaba diferente, o sea, como que la alegría le volvió a su vida cuando él volvió a los brazos de su padre. De repente salió la oportunidad de trabajar en televisión y sin pensarlo dos veces, fueron a la convocatoria donde se buscaban nuevas figuras para actuar. Los requisitos eran precisos. Desde los primeros castings, Cristian se destacó y se destacó mucho. Parecía como si el personaje fuera escrito para él. Cuando yo lo vi, pues, indudablemente pensé que era el gol. Y el gol y se quedó. El personaje era un niño que efectivamente era único. Tenía un talento, tenía un amor por su madre, unas ganas de salir adelante, unos sueños y una ilusión. El personaje tenía que jugar fútbol, tenía que actuar muy bien y a pesar de eso, dentro de sus características era de raza negra. Y encontrarlo acá en la ciudad de Bogotá fue demasiado complejo. Hacer la audición de la mamá del 10 fue bien interesante. Yo no quiero que mi papito se esté yendo todo el tiempo. Con Cristian fue con el que menos escenas me tocó hacer porque creo que de pronto, porque sí, porque era un niño muy talentoso, entonces, como que de entrada gustó. Yo miraba que todos le decían gracias por venir, a Cristian no, Cristian seguía grabando, grababa con el uno, grababa con el otro y todas las señoras. Y él, era muy pedante. Él decía, ese papel me lo voy a ganar yo. Perderme el paso de mi campeón mundial por la mejor escuela de fútbol, ¿vos crees eso? Voy a jugar como nunca. La serie era la mamá del 10. A la audición se presentaron 200 jóvenes de todo el país. Cristian quedó como protagonista y su vida cambió de manera radical. ¡Eso es! ¡Dale, patiala! ¡Canderme, jovena! ¡Eso es! Cuando hicieron el casting, demostró dos cosas. Primero, que él entendía el sufrimiento a su edad y las frustraciones propias de la historia también de la mamá del 10. Es un niño que quiere salir adelante y sacar adelante a su familia. Y eso estaba realmente reflejado en la vida de Cristian. Cuando yo cité a Cristian y él me envió como su primer trabajo por medio de un video, dije, este niño tiene algo en particular. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con él en su primer acercamiento, sentí yo, dije, este niño es, este niño es... Ven, si el profesor de educación que se da cuenta cómo es que vos jugás, le vas con tal coordinador y te van a meter directico en el equipo de la escuela. Hablaba de la actuación y sus ojitos se llenaban de lágrimas, pero no de lágrimas tristes, diferentes a cuando hablaba de su mamá. Era luz, era luz lo que se veía en sus ojitos. Sí, voy a ser el protagonista de una novela de caracol. ¡Sí! ¡Guau! Cristian quería ser actor de Hollywood. Él quería llegar allá. Las únicas dos materias que él rendía era en teatro, o sea, todo lo que fuera que ver con arte, y en inglés. Era el mejor estudiante de inglés. Iba a ser uno de las personas de los negros que iba a ser más reconocido acá en Colombia, a nivel nacional e internacional. Él me dijo, ¿cómo me hubiera gustado que tú no fueras mi mamá? Pilas, tenemos que estar pilas con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros amigos. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final de Cristian Mosquera, protagonista de la serie La Mamá del Diez, y quien murió en condiciones aún no determinadas, justo cuando la vida por fin le sonreía. Y no me pensaba esperar, mamita. Se ganó el corazón de los colombianos. De todas partes me llamaban, de todas partes del Pacífico. El Pacífico se paraba total. ¡Víctor! Vos no me asustés así, hombre. Era muy espontánea, muy curiosa. Siempre era una persona que tenía una sonrisa en la cara. Era extraordinario, un chico con miles de propuestas en el set, curioso, inquieto, preocupado y ocupado del oficio como actor. Me hizo recordar mi época de soñador. Lo sigo siendo, pero sin duda la época de niños es la época dorada de los sueños. Y en él vi cómo se materializaron, se volvieron grandes. Y la total euforia por conseguir la felicidad de este niño. No tenía límites. Son como muy pocas las personas tan cercanas a mi corazón que he perdido y Cristian ha sido una de ellas. Cristian es un chico creativo, fue un chico muy alocado. No era un secreto que mi rol de mamá de Cristian no era solamente en la escena, sino que detrás de cámara también me tocaba estar pendiente. O sea, la experiencia, pues tener la oportunidad de estar grabando así con personas que yo había visto en otras novelas y eso pues se siente chévere. Sentía que él encajaba mucho con el personaje. O sea, él dijo que ese personaje fue como hecho para él. Él necesitaba muchísimo afecto. Siento que el proyecto de la mamá del 10 para él fue algo muy especial porque le dio la oportunidad de sentirse importante, de sentirse querido. En realidad, Cristian, en ese momento, él sintió familia unida. Yo no quiero que mi familia se dañe. En sus ojos se podía mirar lo asombrado o lo abrumado que lo tenía todo esto. Era la sensación de, a ver, de un niño que estaba descubriendo un mundo, que estaba abriendo los ojos a un mundo nuevo y que era obvio que estaba fascinado por él. Hola, compañeros de Instagram. Hoy estamos aquí en el gran lanzamiento de la serie La Mamá del 10. Estamos aquí y estoy supremamente emocionado. Y era feliz de verse en el afiche, era feliz de verse en la televisión, era feliz de que le reconocieran lo que estaba haciendo. Pero lo que sí aprendí es que hay que estar muy pendientes de todos, todos con todos, porque a veces detrás de toda la alegría y la felicidad se esconden depresiones. Primer gol te lo voy a ir, caos. Mi amor, lo importante es que compitas, que te diviertas. Vamos, ese es mi gol, Dí. Karen Inestrosa, quien interpretaba a la mamá del joven en la serie, se volvió su gran amiga y confidente. Incluso, él la veía como otra mamá. La mamá del 10, pues era esta representación de todas las mujeres colombianas, latinas, las mujeres en general. La lucha de esa mamá que persevera por sacar adelante a su familia. ¡Eso es esto! Karen es una mujer que no te hijos, pero tú la ves relacionándose con los niños y parece una mujer que tuviera una guardería en su casa. ¿Sabes? Y el amor que yo vi crecer entre ellos, porque el amor era una cosa muy bella. Aquí se forjó una amistad, un lazo muy, muy grande. Hubo una relación de amor de verdad, de sincera, honesta, una gran amistad entre ellos dos. La tristeza era permanente en su vida. Cada vez que algo no le gustaba, buscaba abstraerse de la realidad automedicándose. En el 2018, a él se tomó unas pastas y salió un rumor que él se iba a matar. Me dice, no, ¿sabe qué pasó? Te voy a decir la verdad. Me dice, es que ese día, en el colegio, yo peleé con un compañero. Le dije, ¿por qué peleaste con un compañero? Porque mi compañero me ració. Me dijo, este negro, no sé qué. Y usted sabe que a mí no me gusta que me digan así. Cuando me dijo, este negro, no sé qué, lo parentía trompada. Dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, me agarré con él y leí duro. Pues toda la culpa me la echaron fue a mí. Sí, me suspendieron. O sea, al día siguiente tenía que llegar a mi acudiente. Llegar a mi acudiente y, bueno, a los tres días ya volvía sin ningún inconveniente. Pues como yo sabía que mi papá me iba a regañar por eso, pues yo no le dije nada. Yo me metí en internet. Averigué unas pastillas para dormir. ¿Sabes qué hago? Me la tomé, tomé ese pedacito, el resto fui al baño y lo boté. Y me acosté y yo dije, con esto yo solucioné el problema. A los tres días llego a mi colegio normal. Mi papá no se da cuenta y me salgo de que me regañen. Venga, ese abrazo, mi campeón. Su nombre seguía sonando entre los jóvenes más talentosos de la televisión colombiana. Una vez más fue convocado para trabajar en el horario estelar del canal Caracol. Luego del riguroso casting, se determinó que era el personaje perfecto para encarnar al hermano menor de Yuri Alvear en el segmento que recreaba la vida de la campeona mundial de judo. La serie se llama Los Medallistas y aún no se estrena. Yo era la mamá de Yuri Alvear. Él ayudó acá. Entonces, él era el hermano. Él representaba el hermano de Yuri cuando ellos son adolescentes. Fue un proceso de niño hasta el actor adolescente, hasta allá el actor grande. Dentro de su llanto, de su soyoso, me decía, se nos murió nuestro Goldie, se nos murió nuestro Hijo, Dios. Y ese cristian se mató. El canal Caracol abre el expediente final de la cronología de la muerte de Cristian Mosquera, el niño que se dio a conocer en Colombia por protagonizar la mamá del 10. Era un impresionante actor natural y su gran calidad humana era su principal característica. Un niño alegre. Muy extrovertido. Era una persona muy buena en la actuación. Era una persona que lloraba con mucha facilidad en cuestión de la actuación. Y le ayudaba a las personas. O sea, les ayudaba como que, digamos, yo estoy actuando acá y les hay detrás. O sea, les hay detrás tuyo como ayudándote, como haciendo caras de todo. Y eran muy bonitos. Papá, hombre, rápido que vamos a llegar tarde. Muy más. Era una persona que comunicaba mucho. Él no escondía su dolor, ¿eh? Él contaba su historia, él contaba su historia. Y él me dijo una frase que a mí me tocó mucho. Él me dijo, ¿cómo me hubiera gustado que tú fueras mi mamá? Eso me quedó en el corazón. Yo lo empujaba, de hecho, a decirle que no revictimizara esos momentos que no lo iban a llevar a ningún lado positivo. Y que si lo que necesitaba era, pues, ponerse en paz con esos momentos, pues, debía canalizar esa mala energía y trabajar, hacer un proceso con ella, bien fuera psicológico o a través del arte. Al llegar la pandemia COVID-19, su vida quedó en pausa. Ya no podía ser lo que más amaba, trabajar en televisión. Tampoco compartía con sus compañeros de escuela. Se sentía solo, aburrido y frustrado. Su padre y madrastra intentaban en vano alegrar sus días. Cristian ya tenía 15 años y la rebeldía se tomaba a su existir. Era un niño con mucha necesidad de atención, de afecto, intentando reivindicarse a sí mismo, reivindicar su autoestima. Cristian y su padre tuvieron una diferencia. Pues él estaba con el tema de la mamá, de su mamá, de su mamá, de su mamá. Yo llamé a la mamá, como era puente, yo le dije que se llevará a Cristian. Ella me dice, no, yo debo seis meses de arriendo, no tengo ni qué comer. Entonces yo le dije, Cristian, toma 100 mil pesos y vete para donde tu mamá. Pero yo lo que quería era que él fuera y mirara la diferencia. El padre de Cristian salió a trabajar temprano en la mañana. El joven se quedó con su madrastra y hermano. Yo salgo el domingo, 10 de la mañana, me fui para su hogar. Él quedó en su cuarto, quedó jugando. Hacia el mediodía se dispuso a salir con sus amigos del barrio y nunca más volvió a casa. No levantó ninguna sospecha de que se sintiera preocupado por algo, que algo le pasaba normal. La verdad, él no subió a almorzar. Y lo escuché jugando por aquí, yo me asomaba por la ventana, porque Gabriel me dijo, mamá, acá está Cristian, está con Chupingo, el amiguito, el hermano, el amigo, que están por acá jugando. Mi tranquilidad fue lo siguiente, porque cuando él, la última vez que entró y salió, ya me había dicho que iba para donde el tío. Llego como a las 10 de la noche, la dama me dice, Cristian se fue para donde Percha. Le dije yo, ah, bueno. Yo al otro día tenía que encontrarme a las 10 de la mañana con Percha para ir a Patio Bonito a hacer una diligencia. Y yo, mañana que me encuentre con él, yo hablo con Percha. Él dijo que él se iba de la casa por, bueno, por un alegato que habían tenido él y el padre. Uno me explicó muy bien. Me dijo que iba a buscar un carro que se iba con un amigo y que nosotros íbamos a seguir hablando y toda la vaina. Entonces yo le dije en ese momento, cuando él mismo así, yo le dije que se quedara conmigo. Y pues ya él me dijo que no, que la horita ha pasado y que pasaba y que pasaba y se fue. Y de ahí no, no supe nada más. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado por unos patrulleros de la policía en un potrero cerca al canal de Cundinamarca, en la localidad de Mosa. Cuando en la mañana nos llamamos, nos encontramos en mi centro. Dije, Percha, Cristian no está allá. De verdad acá no está. Él no llegó a la casa, no durmió. Cuando yo escucho así, pues me alarmo. Decidimos salir a buscarlo con su mejor amigo, que también vivía allí en el mismo vecindario. Decidimos salir a buscarlo, a ver qué era lo que pasaba con Cristian, por qué no había llegado a la casa. Pero nosotros sentíamos como una corazón, algo horrible en el pecho. Entonces a lo que nosotros nos vamos acercando era una zona cerca de allí donde residíamos. Era una zona inhabitable, por así decirlo, como estilo potrero. Nos vamos acercando y en eso de lejos vemos que hay como unos policías en el sector. Y entonces, y tenían el lugar como rodeado de cinta. El cuerpo de este joven se encuentra en una zona abierta, es una zona verde, abierta, despoblada. Me llaman y me dicen, yo se me fue el mundo, me quedé mudo. Solo no le gustaba andar. Y más en la oscuridad, y más en lugares solos, él no era frecuente, no le gustaban esos sitios. Ahora bien, el protocolo de Negrosia presenta también una lista de hallazgos. Llama la atención el primero de los hallazgos que dice presencia de discretas lesiones traumáticas exteriores que no justifican la muerte. Hay hallazgos como las conjuntivas, de la fluidez de la sangre, etcétera, el edema cerebral. Son muchos hallazgos que se pueden interpretar como entonces signos de hipoxia. Esos son los hallazgos que trae el protocolo de necropsia. Bueno, la hipoxia es un término médico que traduce ausencia de oxígeno. Por ejemplo, la congestión de las vísceras, los signos de color morado oscuro de los dedos, de los labios, el edema cerebral, el edema pulmonar, la fluidez de la sangre. Todos estos hallazgos en conjunto al examen sugieren la hipoxia, esa falta de oxígeno. Yo, que cometí un error en medio de mi dolor, dije, y como él hacía cosas extremas, dije, ese Cristian se mató. Y así, mi hermano también. Y comenzamos a decir eso. Y ellos se quedaron con eso. Él estaba aquí. Él estaba aquí, sí. Así, atravesado. La ropa estaba mojada, sí. La sudadera que él tenía me llama mucho la atención. Porque la sudadera que él tenía estaba rota por detrás. Molida, como cuando a ti te arrastran. También por el perfil estaba como cuando a uno lo cogen así, lo quieren levantar y se le rasga. Está rota. Esa sudadera no estaba rota porque estaba nueva. Desconocemos la manera en que él haya partido de este mundo. Pero lo único que cabe en mi cabeza es que lo que haya pasado con la vida de Cristian, lamentablemente a mí me duele mucho. Karen estaba, debo decirlo, Karen estaba destrozada. Karen estaba llorando como yo creo que llora una madre a su hijo. Karen estaba hecha pedazos. Y dentro de su llanto, de su sollozo, me decía, se nos murió nuestro Goldie, se nos murió nuestro hijo, Dios. ¿Qué ha pasado? No sé cómo entender esto que le ha pasado a una persona tan llena de vida, llena de tantos sueños. Nunca lo vi venir y era alguien que yo, que uno dice, pues estaba recién viviendo, ¿cómo va a morir? Eso me desbarató el corazón por completo. Así muchos días sentada llorando, meditando también, tratando de entender qué pasaba. Sí, me dio muy duro que un alma tan joven, tan bonita, tan bondadosa y tan llena de sueños estuviera sufriendo tanto, 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 que ya no quisiera vivir más. Yo entré en un proceso muy complejo con la muerte de Cristian, porque primero me sentía culpable de no haber hecho lo suficiente, de no haber dicho la palabra aceptada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo llamar a nadie? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Entonces lo que me hace es pilas, tenemos que estar pilas con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros amigos, tenemos que estar pilas. En redes sociales comenzaron a atacar a Eduard Mosquera, padre de Cristian, por su muerte. Comentarios en las redes sociales, muchísimos, de muy mal gusto, de que yo era lo peor. Y por eso accedí a dar esta entrevista, porque es que la gente tiene que darse cuenta de la verdad. Las redes sociales son muy mentirosos. De que era que él se había matado, que porque no le daban amor, porque era maltratado, tanto por su papá como por su madraza. Eso es falso. Esas son acusaciones muy graves. Con Cristian trabajé en el 2017, que vivía con su papá, siempre estaba feliz con su papá. La mayoría de las personas que escriben son personas, mujeres y que tienen hijos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué sentiría esta mujer si alguien llega a ella que vive con su hijo y le dice, dame tu hijo porque creo que contigo se va a suicidar, te lo voy a adoptar? Así de insólito suena lo que dicen estas personas en las redes sociales. Hay un antecedente que el día anterior hubo una discusión con el padre, pero hay otro antecedente, un antecedente que hace cerca de dos años, tres años, hubo un intento de suicidio por parte del menor. Digamos que esos son los antecedentes que cita el protocolo de necropsia. Yo quisiera ver el profesional que hizo eso, porque yo también soy profesional y la verdad es muy vacío. ¿Cómo me va a decir que no? Que causa de la muerte en estudio y no explica nada, no hay un examen, no hay un soporte de nada. Autopsia psicológica. Este es un procedimiento que lo realizan especialistas en psiquiatría y en psicología forense y que consiste en que mediante las entrevistas que estos profesionales le hacen a familiares, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, con base en eso se intenta reconstruir la psiquis de la persona y poder explicar si sí efectivamente tenía un comportamiento suicida o no. Esto no se ha hecho y créanme que es fundamental para aclarar este caso. Es muy, muy importante que el médico forense interprete los hallazgos. No basta con describir los hallazgos. Los hallazgos se deben interpretar y se deben interpretar y explicar con el contexto, con el contexto del caso. De nada sirve que la necropsia refiera una serie de hallazgos si el médico no los interpreta. Su familia tiene varias dudas al respecto. La verdad sí es un completo misterio y tiene uno muchas preguntas sin respuesta. No investigaron, no miraron cámaras. Ese es un sector que tiene cámaras, ese es un sector que tiene todo como investigar. Ahora, no es solamente eso. Simplemente el cuerpo, después de que está sin vida, él habla. Si tú revisas, miras todo, él habla. Y la verdad, no hicieron nada. Es ilógico, ¿sí? Una persona que se envenena no va a tener la posición que tenía el cuerpo en ese pasto. No sé, envidia. Le inyectaron algo. Le causó la muerte y fueron y lo tiraron allá. Todo está dentro de lo posible. Pero menos, menos que él se haya quitado la vida. El equipo periodístico de expediente final consultó a un experto en medicina forense y este determinó lo siguiente. Hace falta mucha investigación. En lo forense, conocer los valores de los resultados de toxicología, los niveles de tóxicos que tenía. En este caso, si se identificaron tricíclicos y ketamina. Y por eso, el instituto toma unas muestras de tejido para ser enviadas al laboratorio de toxicología. Resultados que en este momento no están dentro del estudio. Y por eso, la causa de la muerte queda una causa de muerte en estudio. Los antidepresivos y tricíclicos son sustancias que potencialmente son letales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su dosis, los efectos secundarios de estas sustancias llevan a producir alteraciones del ritmo cardíaco. Eso podría explicar, de cierta manera, la presencia, la muerte. Pero queda la duda. La dosis. Porque la sola presencia del antidepresivo no nos dice o no nos aclara la muerte. Los resultados de toxicología. ¿Qué dosis estaban en sangre? Y queda otra duda. ¿Qué relación tiene esto? Explicar, hay que explicar la relación con la hipoxia y sobre todo con las pequeñas lesiones, las discretas lesiones que fueron mencionadas en el informe. Un mes después de su muerte, en diciembre, la Fiscalía profirió orden de archivo a su caso. En el mes de agosto de este año, el proceso se desarchivó. En el protocolo de necropsia se menciona que en el examen de las prendas que le fue hallado un celular al joven. Si estamos frente a un suicidio, es valioso investigar el celular. Si yo escucho hablar a Cristian, si yo recuerdo mis conversaciones en mi celular con él, yo claramente encuentro culpables de la muerte de Cristian. El fiscal que me dio, que después de yo haberle en enero, que le envié un derecho de petición y todas estas cosas, averiguando por el caso y todo, me va diciendo descaradamente, no, que el caso lo cerraron porque no había, no había una persona quien se acusara directamente de la muerte del niño o esto. La práctica de necropsia en Colombia se rige por el decreto 786 de 1909. Y uno de los objetivos para hacer una necropsia médico legal es diferenciar el suicidio del homicidio, diferenciar el suicidio del accidente. Pero yo necesito saber la verdad. Necesito saber qué fue lo que pasó. Si fue un homicidio o si fue un suicidio. Yo no logro comprender y quisiera saber cuál fue el motivo de su muerte. Pues cuando yo trataba de meditar para entender o para conectarme con su espíritu, bueno, como para saber que yo sentía que Cristian no quería morirse, yo sentía que Cristian quería volver a vivir y que estaba arrepentido de haberse muerto. Era lo que en mi meditación sentía. Entonces yo quiero que lo recuerden como una persona muy feliz, muy bonita, positiva. Una sonrisa que yo creo que nunca se apagará. Una sonrisa que queda ahí para la posteridad, quedará para todos los que tuvimos el honor de compartir con él, quedará en nuestros corazones. Con la pérdida de Cristian, yo creo que la televisión no solamente pierde un actor, pierde una persona increíble, unas ganas muy, muy fuertes de triunfar, de destacarse y tenía todo para lograr. Y pues la reflexión que nos deja es la fuerza, pues a pesar de que Cristian tuvo una infancia muy difícil, él siguió adelante, pues llegó a lograr cosas con el tiempo, llegó a hacer algo que le gustaba como era la actuación. Si una persona cercana a ti te dice estoy mal, necesito ayuda, es porque está mal y necesita ayuda. Y si no es capaz de decirlo, porque también puede pasar que no tenga la fuerza para hablar de su situación, tener el tacto, la amabilidad y el amor para llegar a esa persona, quizá eso pueda salvarle la vida. Tendría que haber un proyecto, hacer una escuela con el nombre de este niño para recoger esos niños que tienen esos dolores. Desde que Cristian partió de esta casa, todo ha sido muy triste, muy triste. A mí me puedan ver en la calle, pueda saludar, pueda hablar, me pueda reír, pero el dolor está por dentro. Le agradezco mucho a Dios porque me dio un hijo maravilloso. Se fue y se fue como un grande. Se fue como un grande de esta tierra. Me siento muy orgulloso de mi familia, que me apoyaron. Me apoyaron hasta lo último con él. A pesar de que él era un niño muy, fue muy difícil, muy difícil. Muchas gracias a mi familia por parte de papá, a todas las personas que creyeron en mí. Y para Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí, expediente final. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!